Música la apertura de la cazaría de venado aquí en florida siempre empieza con el arco con armas largas o rifles hoy sábado estamos listos las cámaras no sé qué pasó para donde funcionan las en dos semanas atrás hoy nos vamos a nos vamos a la ciega pero tenemos venado grande que han salido aquí también puerco unos cerritos también han salido hoy esperamos en dios que algo salga que sea bastante para la familia y yo así sea una hembra o un macho un cuerno siempre me gusta la hembra porque tiene la carne como es más tierna pero esperamos en dios que un puerquito o cualquier venado que salga hoy podemos cochesar y así compartir con la familia eso dice mi suerte sígueme en esta aventura acuérdense de cuando tenga tiempo de darle like al vídeo o comparte sobre este vídeo con su familia y nos vemos ya mismo bueno familia saludos nuevamente hoy el tercer día de cacería lamentablemente los primeros dos días con el viento la lluvia hay muchas excusas pero estamos llegando un poquito tarde a al área de cazar estamos esperando que todo se calme un poquito si vino dos días cazando lo duro no muchos animales han salido pero hoy no hay viento soleado esperamos en dios de que algo pueda salir y podamos disfrutar de una cosecha espectacular para compartir con la familia sobre estar callado en la próxima vez que me vean o estar ya trepado en el árbol listo para la cacería de la tarde salud y chao hoy en el la tarde Gracias. 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 una avenada, una dough, que son bien buenas para hacer, you know, carne y repartirla a la familia. So, sí, nuevamente, you know, lástima me da y tristeza que falle el tiro, pero ya para la próxima lo cogemos. Nuevamente, si les gusta el video, si les gusta el contenido, dale like, comparte eso con su familia y con sus amigos y nos vemos en la próxima aventura.